¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, empezamos el gameplay de forma muy muy especial, ¿vale? Al empezar el gameplay, por temas de copyright, no vamos a poner el vídeo de introducción Pero en el canal secundario que tendréis en la descripción vamos a hablar sobre él Porque podría ser una posible salida o un posible vídeo o guiño A la máquina del tiempo, a los Kaioshin y demás Y la verdad es que está bastante bastante entretenido Pero ahora vamos a jugar a lo que interesa Vamos a jugar a Super Dragon Ball Heroes World Mission Aquí, en la versión de PC Y vamos a enseñaros este grandísimo juego, ¿vale? Deciros que por la noche estaré en Twitch, ¿vale? A lo mejor no hoy, o sí, y no jugaré al Super Dragon Ball Heroes Pero estaré en Twitch jugando este juego, otros juegos de Dragon Ball Y además se vienen vídeos muy grandes Que voy a grabar con algunos compañeros de la comunidad Como Rafita y demás, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar la aventura En este mundo viven los personajes de Dragon Ball Que son venerados como héroes Los habitantes de este mundo están obsesionados con un juego de cartas Llamado Super Dragon Ball Heroes Los jugadores luchan entre sí con cartas Y controlan varios personajes de Dragon Ball Como Goku, Vegeta y Freezer, entre otros Super Dragon Ball Heroes tiene muchísimo éxito en la ciudad del héroe Donde el juego ha llamado la atención de un chico que acaba de mudarse allí Nos cuentan básicamente la historia Somos un chico y estamos en unas máquinas recreativas Y aquí es muy famoso el Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Aquí lo estamos viendo La verdad es que lo estamos disfrutando bastante Aquí tenemos a la chica Realmente increíble Increíble Aquí vemos básicamente el tráiler con los personajes Con la chica tirando las cartas Que realmente es brutal y realmente es increíble Vemos un Goku Ultra Encinto Un Gogeta Un Jiren Un Vegetto Un Goku Super Saiyan Un Trunks Un One La verdad es que brutal Este videojuego empieza muy bien Y espero tener expectativas altas de lo que es el videojuego Porque creo que nos puede llegar a gustar Y nos puede llegar a entretener Vamos a ver cómo funciona la versión de PC Pero ahora lo que estamos viendo Realmente es muy, muy increíble Increíble A mí me encanta un montón esta parte Y realmente los gráficos están bastante bien Aunque la gente se ha quejado Haremos un vídeo en el canal secundario sobre esto Sobre por qué cuesta 60 dólares este videojuego en Switch Por qué cuesta tanto Pero realmente la introducción que estamos viendo Es genial Con Jiren Con los dos personajes que se están atacando Y utilizando las cartas Y Goku Ultra Instinto contra Jiren Que realmente está Brutal Super Dragon Ball Heroes Ese es nuestro personaje Y ahí vamos a empezar la historia Vamos a ver qué dice nuestro personaje Qué es lo que se cuenta por ahí Así que esto es Super Dragon Ball Heroes Nunca había jugado a esto Pero me encanta Dragon Ball Ya me iré enterando Mientras avanzo Se parece a mí mi personaje Bueno, el personaje en sí Se parece a mí Realmente es increíble Vale, un personaje desconocido nos dice ¿Quién es ese? Algo va mal ¿Qué es este poder que siento? Vale, si algo va mal Absolutamente increíble Qué ataque tan poderoso Qué control de cartas más impresionante ¿Cómo lo haces? Ah, vaya Esta es la arena de antes Aquí hay mucha energía Vale, pues básicamente Vamos a empezar con un tutorial creo, eh Parece que hice bien Viniendo a mirar Todo el mundo que está muy metido En sus batallas No hay más que verlos Me encantaría intentar esto alguna vez Creo que ahí Están librando un combate de exhibición ¿En serio? Entonces cualquiera puede apuntarse Sí, venga, vamos Digo que cualquiera puede participar Creo que esa es mi oportunidad No creo que llegue muy lejos Teniendo en cuenta que nunca había jugado Pero no llegaré a ninguna parte Si no juego Madre mía Cómo se viene esto, eh Esto parece ya el Pokémon un poquito ¿Te gustaría que le viste Exhibirte en un combate de exhibición? Sí, por favor Por supuesto Pues muy bien Dime tu nombre de tu avatar De héroe Eh... Tengo un nombre Pero... ¿Cómo que un avatar de héroe? Eh... No he jugado nunca No sé cómo funciona ¡Ah! Principiante No te preocupes Voy a enseñarte todo lo que necesitas saber Genial, muchas gracias Lo primero es lo primero Escribe tu nombre Ok Vale, pues mi nombre va a ser... Pues yo que sé A ver, podemos darle Podemos exhibir Vale, perfecto No, Saiyan Mark Saiyan Mark Saiyan Mark And down Ok Saiyan Mark Usar este nombre No podrás cambiarlo Vale, perfecto Saiyan Mark Sí, me gusta bastante el nombre de Saiyan Mark Así que lo vamos a utilizar Nombre registrado Saiyan Mark Realmente increíble Bien Saiyan Mark ¿Está bien? Sí Ese soy yo Genial Ahora crearemos tu avatar de héroe Tu avatar de héroe te representará en Super Dragon Ball Heroes Puedes elegir entre 8 razas distintas Bien, esto me gusta Esto me gusta Creando nuestro personaje Esto me gusta, eh Cada avatar tiene atributos exclusivos Elige el que te venga mejor Podrás cambiarlo después si quieres Así que no te preocupes Si la primera vez Eh... Algo va mal Venga Vamos a elegir uno Ay, estoy muy nervioso A ver, tenemos El demonio oscuro A ver, es un poco feo El Kaioshin También es muy feo Me recuerda a Kibito y todo eso Eh... Tenemos el androide Está un poco a plan Esto, esto podría Bueno, no voy a... No quiero decir nada Porque luego me decís Mark Utiliza Skrillbait No sé qué Aquí hay razas que no veo en otros juegos Ahí lo dejo Aquí hay razas que no veo en otros juegos Ojo, cuidado Namekusein Raza Frieza Saiyan Mujer Monstru Voy a seleccionar un Saiyan Muestra una ofensiva equilibrada Y crecimiento defensivo Apoyo hábil para aliados Voy con el Saiyan ¿Vale? Yo creo que... A más, voy a hacer captura Y a revivir este momento Voy a revivir este momento This moment I believed in this moment Vale Eh... Elijo esta raza Me voy a crear el Saiyan No sé que se habrá creado Rafa Que vamos a grabar vídeos juntos Espero que... Se haya creado otro, eh Pero bueno Si se ha creado un Saiyan Tenemos dos Saiyans Avatar de héroe listo Ahora podrás luchar con tu carta de avatar de héroe Vale Onda de energía Vale Eh... Nunca he jugado al Super Dragon Ball Heroes Voy a ir haciendo capturas ¿Vale? Eh... No sé cómo va el tema de las cartas de la potencia y demás Espero que me... Que me ayudéis Muy bien Ya te has registrado oficialmente Genial Entonces puedo empezar a luchar ya Claro que sí Tienes tus cartas Mis cartas Oh no Es que no tengo ninguna No puedo jugar sin cartas ¿Verdad? No Pero tengo unas cartas Para gente como tú Vaya O sea Me regalan cartas y todo, eh En serio ¡Qué bien! Venga Elija siete cartas Sí señora A ver Esta, esa y... Esta A ver Y esta última ¡Gukuda! Me ha tocado Goku No sé si esto Me lo podéis poner en los comentarios, eh Que empiezan los combates Suba el escenario Mi turno Vale Yo no sé si en los combates ¿Vale? Eh... Bueno, si las cartas primeras son aleatorias, eh Avanza en el modo historia Completando las casillas que aparecen en el mapa Algunas casillas contienen diálogos Combates o minijuegos Y en otras encontrarás objetos Hay varios tipos de casillas Las casillas de la historia principal Están conectadas por un camino rojo Empieza avanzando por este camino Vale O sea Tenemos que ir al camino rojo Bueno, es el único que tenemos, ¿no? Vale, esto Esto lo entiendo Damos a aceptar ¡Hostia! El niño rata este ¡Mala de A! Te toca Eres a Jack Mark, ¿no? Vamos a ver lo que vales Venga, demuestrame tu fuerza ¡Aj! Me tiemblan las manos Pero creo que es por la emoción Modo de creación Aquí puedes crear tus propias... ¡Oh! ¡Ole! Empieza el combate, eh Empieza el combate ¡Ronda final! Vale Me acabo de apuntar Porque pensé que sería divertido Pero debería de haber estudiado más sobre la lucha ¿De qué va esto? ¿Mueves cartas para luchar? Quiero acabar con mi rival Así que empezaré por poner todas las cartas en la línea de enfrente ¡Hala! Las puedo mover Vale Voy a poner una aquí Que no sé por qué Vale Ha dicho que las ponga todas en la línea de enfrente Así que las voy a poner todas en la línea de enfrente Confirmar Vale Bonificación de rapidez Contra... Vale Salimos nosotros con 14.000 Esto aún no lo entiendo, eh Vamos con Goku Tu fase de ataque Lo de las máquinas de edad recreativa son realmente geniales, eh ¡Ostras! 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 ¡Perfecto! ¡Hentorokuro! ¡Hentorokuro! Sal, listo Vale, a ver A ver, eh Ojo, cuidado Goku, bomba espiritual Goku, maquia de gyure Krilin, kamehameha Piccolo, granada ligera Super kamehameha de one Vale, esa supongo que será el ataque final, ¿no? Super golpe eléctrico Disco destructor Y ataque Big Bang Big Bang Big Bang Attack Buah, realmente increíble, eh Me gusta KO Bueno, hay que tener en cuenta que esto es de las máquinas recreativas Tu equipo gana Misión cumplida Mira a Goku Qué épico Me encanta, eh Me encanta el videojuego Creo que, que, que está bastante bien Y que se le puede dar, se le puede dar chicha Venga, vamos, toma esto Un momento ¿Cómo? ¿He perdido? Sí, he ganado Increíble Ha mejorado muchísimo en un solo combate Y para colmo Gana el combate Tiene más potencia del que pensaba Este no sabemos quién es Bueno, en teoría sí Pero, pero vaya Increíble Parte de uno Parte uno Mi emocionante primera batalla Vale, esa está completada Por así decirlo Vale, entonces podríamos ir A la ronda final, ¿no? Tenemos el estado Que podemos ver Datos del héroe Datos del robot Vale, perfecto Vale, vale, vale Hay que, vale Para ganar la resistencia y todo eso Vale, genial Vamos a ir ahí ¡Ja! Ni me imaginaba que SuperDragon Ball Heroes Fuera tan divertido Mmm, sus habilidades Podrían ser útiles para otra cosa Puede que consiga hacer frente a la amenaza Voy a evaluarlo ¡Ostras! Hola, ¿qué tal? Acabo de ver tu combate Buen trabajo Gracias ¿Quién decías que eras? Mi nombre es Gansayaman3 Soy el jugador de SuperDragon Ball Heroes Como tú Eh, mira eso Caray, es el maestro El maestro está aquí Uf, es un bombón ¿Un bombón? ¿Cómo? Ja, ja, ja Así me llaman a veces No sé por qué, la verdad Jeje No, si es genial el apodo Tu aspecto Todo Vaya, pues muchas gracias Eh, en fin ¿Querías algo de mí? Eh, sí Me gustaría retarte a un combate ¿En serio? A mí No puede ser El maestro Está desafiándole Jo, qué suerte A mí nunca me lo ha pedido Pero es que He empezado a jugar hoy Pero tienes potencial Lo noto ¿No sientes el deseo irresistible De enfrentarte a rivales más duros? Eh, pues sí Claro que sí Es tan aterrador como emocionante Ah, eso esperaba que dijese Pues vengas a llamar Que vamos a luchar No sé muy bien lo que estoy haciendo Pero acepto No te preocupes Te explicaré todo lo que quieres Será un combate justo Gracias Venga, empecemos Vale, va Un combate justo Vamos a darle caña Usa esta pantalla para decidir Qué cartas irán en tu mazo Vale Pues no tengo muchas para elegir ¿No? Pues voy a Primero voy a coger a Gukuda Gukuda ¿Vale? Gukuda Los detalles de la carta Pues bueno, aquí podemos ver Los PS Que supongo que es la vida La potencia Y la guardia 2200, 2200 Energía necesaria 6 Ataque final Bomba espiritual Habilidad Comando sereno Costo de energía 2 Unidad Vale Unidad Inhibidora de energía Eso no lo sé Vale, vamos a coger a Gwanshan De Dragonboro Andres 18 Vegeta Vale Picorosan Y podemos llevar ahora mismo A Kuririn Bueno, es que no tengo más cartas Para llevar Así que O llevo esto O O O no llevo nada Vale, esto supongo que son Los mazos, ¿no? Los mazos como Los que pueden ser Los de Dokkan Battle Y demás Vale Voy entendiendo, ¿eh? Este mazo se usará en combate Pues sí, vamos a usar este mazo Fragmento de boleto No olvides Bueno Me ha salido ahí Ojo, ¿eh? Llego capturas de todo Llega un enemigo Vale Con Gokus Y demás Aprende los fumamientos Del combate con el Saiyaman 3 Vale, a ver Vamos a prestar atención, ¿vale? Durante la fase de preparación Eligirás qué cartas Participan en el ataque Coloca una carta En el área de ataque Para que Ataque Vale Continuar Esto es el área de ataque Vale, el rectángulo Que estamos viendo Es el área de ataque Vale Vamos a elegir Tres cartas para atacar Y veremos cómo va el combate Vale, ya lo pillo Eligiré tres cartas Y las colocaré En el área de ataque Vale, voy a coger a Goku Vale, y la voy Lo voy a colocar Aquí Voy a coger a Gohan Y lo voy a colocar aquí Y voy a coger a Vegeta Y lo voy a colocar aquí Las cartas ya están en el área de ataque Selecciona confirmar Para empezar a luchar Empieza combate Vamos allá Vale, bonificación de rapidez Supongo que él me ganará Bueno, no Gano yo Vale, perfecto Salimos primeros Esa bonificación No sé por qué sale Tu pase de ataque Vale, se están Endiñando Hostias Se ha activado Una batalla De carga de impacto Vale El que tenga su barra más llena Será el ganador La precisión Es muy importante Para este combate Vale He ganado yo Victoria Vale, not bad Not bad, eh Vale Sí, he ganado Has ganado No está mal Ganar cargas de impacto Causa daño a tu rival Si mis PS de la parte superior De la derecha Llegan a cero Habrás ganado Vale Ahora le toca a su equipo Fase de ataque de enemigo Adiós Vale, seguimos ganando Tengo que practicar, eh Vale, daño Sí, he ganado Si el enemigo ataca Cuando ganes una carga de impacto Te pondrás en guardia Para bloquear su ataque Vale Ronda 2 El primer ataque Depende del nivel de potencia Vale, la potencia está arriba Así que fíjate En tu nivel de potencia Cuando organizes tus cartas Voy a mover mis cartas Vale 300 3.300 Podríamos cambiar a Goku 6.000 Vale Vale, cambiamos a Gohan Bueno, podríamos dejar a... Bueno, vamos a cambiar a... Vale, perfecto Epa Vamos a poner aquí el androide Cada vez que asciendas una línea Usarás una barra de resistencia Para aumentar tu nivel de potencia Intenta que tu nivel de poder Llegue a 12.000 o más A 12.000 o más Vale, entiendo Genial Vale, muy bien Vamos allá Vale, pues vamos a confirmar Bonificación de rapidez Más de 12.000 Vamos a ver qué sacamos aquí A ver si hay un medidor de impacto Y le damos, eh Con el medidor de impacto Vale, a tu fase de ataque Venga, va a darme un medidor Ah, pues no Ahora Kurilin, eh ¡Hala! Bien, un perfecto Increíble lo bien que lo haces Detener la barra cuando está totalmente en llena Se llama un perfecto Tus ataques causarán más daño Si consigues un perfecto Si te defiendes con un perfecto La cantidad de daño que recibirás se reducirá El número de perfectos que consigas Es cruciar en las batallas de carga de impacto Conseguir un perfecto parece complicado Pero voy a intentarlo Vale Vale, de todos modos Este perfecto lo he conseguido, eh Le hemos quitado 5.600 Ahora va a atacar él Vale, va con los Vegetas Voy a intentar hacer otro perfecto, eh No me ha salido Pero bueno, victoria Por lo menos defiendo, eh Por lo menos defiendo Que not bad Daño 1.172 Ronda 3 Perdiste mucha resistencia en la última ronda Tus cartas parecen muy consumidas Incluso si Siguesen luchando Dudo mucho que conseguirían gran cosa Entonces mi resistencia No puede bajar mucho, ¿no? Así es No puedes aumentar tu nivel Eh De poder sin resistencia Además Los ataques de enemigos Te aturdirán con más facilidad Si tienes poca resistencia ¿Eh? ¿Esas cartas están aturdidas? Sí Las cartas aturdidas no pueden atacar Además reciben doble de daño De los enemigos Así que ten cuidado ¿Qué mal suena eso? ¿Cierto? Así que recuerda usar El área de apoyo Para recuperar la resistencia Bien ¿El área de apoyo cuál es? Vale, la de abajo Vuelve a poner las cartas en el área Vale, voy a por todas Muy bien Pues esta la vamos a poner en el área Esta la vamos a poner en el área Esta la tendremos que subir aquí arriba Esta la pondremos en el área Esta la pondremos en el área Y con esto subimos Podemos ir así Vamos a ir así ¡Hombre! Con un Vegeta A lo mejor vamos bien ¡Hombre! A ver Me olvidé de contarte algo muy importante También recibirás el daño De los ataques enemigos En el área de ataque Si está vacía Vale, pues podremos una En el área de ataque Que será esta Vale, perfecto Vale, bonificación de rapidez Me va a ganar Vale Genial Me va a ganar Sale primero Vale, básicamente Esto es el tutorial ¡Ojo! ¡Uf! Casi le hacemos un perfect Casi le hacemos un perfect Pero bloqueamos Vale, bien Recibimos 2000 de daño Bien, ahora mis cartas Supongo que tendrán resistencia Y podremos ir a atacarle Fase de ataque Goku no quitará mucho Por así decirlo Vale, perfecto Goku no quitará mucho Vale, continuamos Ronda 4 Parece que ha recuperado Vale Ahora que tu nivel de potencia Es superior a 3000 Tienes energía de héroe ¡Ah! Mueva el resto de tus cartas Para acumular hasta 3 barras De energía de héroe ¿Puedo usar el super ataque De cualquiera Con 3 barras de energía de héroe? La cantidad de energía de héroe Necesaria Para un super de ataque Varía en función de la carta Vale, me fijaré en eso Ya está El icono de super ataque Ha aparecido En una carta ¿Puedo usarlo o no? Eso es Super ataque está listo Ahora triunfa En esta ronda Selecciona confirmar Para atacar con toda tu potencia Vale Voy entendiendo poco a poco El combate Aunque me vais a tener que Ir explicando un poco 10.000 contra 6.000 Ahora le hacemos La carga de equipo Y seguro que le reventamos Segurísimo Gana carga de impacto Para un super ataque Vale Vamos a intentar abrir Una carga de impacto Para el primer super ataque Vamos, por favor Gánala, eh He ganado Pero por poco, eh Está listo Vale Finisher listo Bueno, supongo Que lo vamos a reventar ¿No? Super bomba de energía Con esto ya Con lo Gran a ligera Super Vale Super golpe eléctrico A mí me gustaría Tener un Goku Super Saiyan 4, eh Disco destructor Vale 19 me diste daño Pues estamos ganando Combate Acabamos de ganar Al Gran Saiyaman 3 Tu equipo Gana Brutal Misión cumplida Este juego me está gustando Me está gustando Bastante 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 Saiyans Espero que os esté gustando Este juego A mí me está gustando Vamos a dejar el vídeo aquí Vale Caray Me estoy defendiendo Verdad Estoy en un combate Auténtico Esto lo vamos a omitir Vale Básicamente porque vamos a dejar el vídeo aquí Primera parte de la batalla Básicamente esto sería para completar Lo que viene siendo La misión Vale Para completarla y demás Pero esto Lo veremos En el siguiente episodio De Super Dragon Ball Heroes Gracias por haber estado aquí Gracias por haber estado Pues bueno Pues en esta gran aventura Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Super Dragon Ball Heroes Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!